¿Qué es la ley de Chagas? Existe una ley, la 26.281, que es del año 2007, que entre distintas cosas establece algo que es fundamental, que es que está prohibido realizar el análisis de Chagas para el ingreso a un trabajo o cualquier otra actividad. Porque más allá de las cuestiones médicas, el Chagas sigue causando en Argentina discriminación laboral y de otros tipos, y para mí es una de las cuestiones vinculadas al Chagas que no deberíamos estar permitiendo ni aceptando como sociedad actualmente. Entonces, bueno, difundir es una forma de hacerla valer, la ley no está reglamentada pero está vigente, y la ley misma plantea, deja abierta la puerta para que cualquier cuestión vinculada con cualquier acto de discriminación que tenga Chagas padezca, debe ser denunciado ante el INAD y está contemplado dentro de la ley de antidiscriminación. La discriminación pasa por la falta de información y por la mala información, porque una persona que tiene Chagas no contagia, el Chagas no se transmite a través de relaciones sexuales, no se transmite por darse besos, abrazos, compartir mate. La mayoría de la gente que tiene Chagas es portadora del parásito que causa el Chagas y puede desarrollar su vida normalmente. No tiene ningún sentido ni sustento la discriminación, en ningún caso, pero particularmente en el caso del Chagas no lo tiene. Entonces, el sustento para mí y lo que hay detrás de esta discriminación es una gran falta de información o manejo de mala información. Tenemos que tener en cuenta que está bueno dejar de decirle mal de Chagas, porque tiene ahí también todo. Pensar como sociedad y como comunicadores sociales y desde las prensas es fundamental la forma en la que se comunica el tema, porque no estamos frente a un mal de características desconocidas o místicas, sino estamos frente a un problema complejo que se convierte en enfermedad solo en el 30% de las personas. Entonces, estamos hablando de algo que es mucho más complejo que una enfermedad. Eso tenemos que tener en cuenta como sociedad. Entonces, pensar, por ejemplo, las formas en las que hablamos del tema es un primer y enorme paso. Fíjate en muchos lados, no es por criticarlos a ustedes, como medios o como periodistas, pero desde los periodistas, desde el mismo equipo de salud se sigue hablando de chagásicos. Chagásicos, cuando nadie hablaría de sidosos y cancerosos en términos así, pero chagásicos sí. Y son pequeñas como vueltas de tuerca que hay que darse, pensar mejor cómo se refiere uno al tema, porque está esta idea como de que el Chagás es el mal, que también es horrible, como muletilla del mal de los pobres. O sea, ni mal ni pobres. O sea, la gente que tiene Chagás vive, dos tercios de las personas que tienen Chagás viven en la ciudad, en las ciudades. O sea, es un problema que ha, tanto rural como urbano, y este estereotipo del pobre que no sabe hacer su casa, que no sabe nada, que se yo, es algo que hay que romper porque nadie, ni los campesinos argentinos y argentinas se parecen hoy a ese estereotipo. No son pobres, no es gente ignorante, es gente que tiene sus saberes, sus costumbres. Claro que tiene necesidades, pero hay que como pensarlo de otra forma. Chagás.